Estamos de regreso, está Carlos Álvarez Flores, hoy en martes porque mañana tiene una conferencia y no va a poder hacer este enlace. Quédese con nosotros porque después de Carlos siguen los deportistas leoneses, los extraordinarios alpinistas Laura González del Castillo y Yuri Contreras que nos platican sobre sus próximas aventuras. ¿Cómo estás Carlos? Muy buenas tardes Arnoldo, a ti y a todo tu auditorio. Pues aquí pudimos abrir un huequito para que sigas con tu historia. Bueno, vamos hoy a hacer mención de lo que pasó ayer. Ayer fue el Día Mundial del Medio Ambiente, pero México como está en otra frecuencia, como el Presidente de la República estaba tronándose los dedos ayer para ver si ganaba del mazo en el Estado de México, pues pasó de noche. Pero pasó de noche en Los Pinos, pero a mí no se me pasa, ¿verdad? Por eso hoy... ¿Y al Secretario de Medio Ambiente también le pasó de noche? Pues es que el señor Peña pues no entiende, simplemente no entiende, lo quiero decir de esa manera suave, ¿verdad? No entiende la prioridad. Fíjate que ayer, rápidamente, voy a tratar de resumir. Ayer fui invitado yo por Canacintra Nacional, tiene una nueva vicepresidencia que se llama de Desarrollo Sustentable, que dirige el señor Daniel Calvert, y él me hizo el favor de invitarme a un festival, que se llama Festival Internacional de Cine de Medio Ambiente. Bueno, ayer vi un documental que se llama 1.5 Stay Alive. El 1.5 se refiere a 1.5 grados Celsius, que es el límite, es el deadline, como dicen los gringos, es el límite que no debemos rebasar de acuerdo con 3.000 científicos del Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Y en cuanto a lo que dice el señor Donald Trump, que es un hombre sumamente ignorante y sumamente irresponsable, toda vez que la semana pasada se atrevió a emitir una orden ejecutiva en donde comunica al Acuerdo de París que Estados Unidos se retira del Acuerdo de París. Esa es una mala noticia, ¿por qué? Porque el señor Trump, en primer lugar, pues está cometiendo un error histórico. Por primera vez en la historia de la humanidad, Arnoldo, el hombre, ahora sí, está metido en un problema enorme. ¿Por qué? Pues por el cochino petróleo, así digo yo, ¿verdad? El cochino petróleo. En mala hora encontramos el petróleo, ¿por qué? Porque las consecuencias que hoy tenemos por utilizar el petróleo como la fuente principal de energía, teniendo el sol, que es gratis, y teniendo el viento, que es gratis, me parece que la ciencia o la comunidad científica se equivocó. ¿Por qué? Pues porque los gringos son los que empezaron con el tema... Eso es que más bien fue la comunidad industrial y no la científica. Bueno, por eso, pero también en la comunidad científica, porque todo el esfuerzo científico se dedicó a lo que yo... Porque la manera más arcaica de usar el petróleo es quemarlo como combustible. Si tú me dices, oye, este plástico especializado que sirve para los instrumentos de la NASA en los satélites que van a Júpiter, bueno, pues es un superplástico, está bien, pero quemarlo arcaicamente en automotores, porque ese es el modelo gringo, acuérdate. ¿A poco tú conoces el tren bala, el tren magnético Nueva York-Los Ángeles? ¿Dónde está el tren bala? ¿Dónde está ese tren magnético? ¿Dónde está el de Los Ángeles-Miami o Miami-Nueva York? No, ellos todo lo hacen sobre llantas, sobre vehículos, automotores, porque ese es su negocio, es la base de su economía. Ellos inventaron el auto. No fue más que el señor Henry Ford, allá en 1908, y esos empresarios, ¿verdad?, entre ellos ya se me fue Roquefort y otros, ¿cómo se llama el otro? Bueno, ya se me fue ahorita de los primeros, de los pioneros, hombre. Del petróleo. En el petróleo. Bueno, pero entonces el tema es el petróleo. ¿Por qué? Porque desgraciadamente hoy, mi querido Arnoldo, somos 7.500 millones de habitantes, nada más 7.500. Hace 200 años, por favor, no llegábamos ni a 800 millones, ¿verdad? No, ¿qué 800? 500 millones. Hoy somos 7.500 millones y creciendo. Este año vamos a terminar con más de 90 millones de automóviles de gasolina fabricados. Hoy perdemos 3.270 hectáreas de bosques cada día, ¿sí? Y estamos emitiendo alrededor de 45.000 millones de toneladas de CO2 equivalente al año. Esa es la verdad de esta sociedad moderna, en la que hoy no podemos vivir sin la energía eléctrica, sin todos estos aparatos, instrumentos de comunicación fabulosos como son las computadoras, los teléfonos inteligentes. Leonardo da Vinci, mi querido Leonardo, no hubiera creído que es la web, no hubiera entendido que es la web. ¿Dónde está la web? Pues no sé dónde está, pero yo te puedo ver a ti, aunque estés en China ahorita, en tiempo real, no podemos ver por la web, ¿no? Así es. No podemos comunicar, ¿no? O sea, yo mismo estoy hablando por la web, mi querido Arnoldo, ¿verdad? Era impensable en el siglo, en el siglo XVI, que existiera eso, ¿verdad? Pero bueno, el tema es que hoy estamos metidos en el problema más grave, ahora sí, de adrevera, que enfrenta la humanidad. ¿Por qué? Porque el peor problema, ayer lo vi con la película que nos mostraron, es una película donde miles de caribeños que viven en esas islas, en todo lo que son las islas del Caribe, en Trinidad, Tobago, Antigua, Barbados. Ándale, donde ya están hablando ellos de que están desapareciendo sus islas, porque el nivel de agua de los mares ya se está comiendo esas islas. Entonces, estamos hablando de miles de gentes vulnerables que hoy están pidiendo... No, pero grandes ciudades, digo, Nueva York o Miami están en ese mismo río. Miami, ayer mismo en este documental, presentaron a Miami, Miami está gastando hoy 300 millones de dólares anuales para sacar el agua que ya entró, que ya está pegando ahí en los cimientos de los grandes rascacielos, los grandes edificios de departamentos carísimos, ¿verdad? En Miami, ¿eh? A donde, por cierto, varios mexicanos, entre ellos doña Alejandra Barrales, digo, de pasadita, ¿no? Para que más o menos... Y otros muchos políticos. ...de los departamentitos que tienen los líderes... Si ya estás en esa línea, también ve la película de Naomi Klein, la de esto lo cambia todo. El tema, repito, es mi querido Arnoldo... El gran tema. Estamos en una encrucijada. Y luego, aparte, tenemos un hombre muy responsable, el señor Donald Trump, que se atreve a decir que el calentamiento global no existe. Entonces, en resumen, debo decir que el problema que tenemos los 7.500 millones de seres humanos que hoy poblamos, estamos todavía en este planeta, es que estamos en otra cosa. Estamos ocupados con la Champions League, con el Real Madrid, mi querido Arnoldo. O estamos ocupados, como aquí en México, que ayer pasó de noche, el día mundial del medio ambiente, porque el señor Peña y los partidos están repartiéndose el botín del Estado de México. ¿Sí me escuchas, verdad? ¿Sí me estás escuchando, Arnoldo? Sí, ya te estoy escuchando. ¿Y ahora sí? Yo perdí la comunicación. Acá te oías bien al aire. Ok, entonces, el tema es que como estamos ocupados en todo, menos en lo importante, vamos irremediablemente a la crisis más importante que va a enfrentar la humanidad. En los próximos 30, 40, 50, no sé cuántos años faltan. No creo que alcance yo a ver lo que tanto he dicho desde hace 25 años. Yo he dicho que un día Wall Street va a estar bajo el agua. Ojalá que me dé tiempo, ¿no?, la vida de ver eso. Y buscar a los hijos de Trump, porque Trump ya va a estar muerto. Decirle, a ver, a la Ivana esa y a los nietos, decir, su padre fue el ser humano más irresponsable porque retrasó la lucha contra el caminamiento global. O sea, está posponiéndola nada más, está retrasándola. Ya respondió toda la comunidad. Cuando no hay tiempo ya. Ya viste lo que dijo el señor Macron, el francés, ¿no? Dijo, primero el planeta, ¿no? Así es. Y en cambio Trump dice, no, primero los norteamericanos, primero Estados Unidos, no, primero el planeta. Ese es el tema hoy, mi querido Arnoldo. Muchísimas gracias, Carlos. Muy importante. Muy, muy importante. Que despertemos. Porque, ¿sabes qué? Todos los líderes políticos, no solamente de México, ¿verdad?, del mundo, están en otras cosas. Están preocupados por la economía, pero en el fondo todavía no tomamos las más importantes decisiones. Te digo que tienes que echarle una ojeada al libro de Naomi Klein, que a lo mejor ya conoces. Claro, por supuesto, por supuesto. También muy importante. Pero vamos, también nosotros somos culpables porque estamos, no le damos la importancia a este gran problema. Porque nosotros vivimos adentro. Tú estás en León, Guanajuato, ¿sí? Tú no sabes lo que es el incremento del nivel de agua de los mares, ¿verdad? Tú no estás sufriendo eso. Pero va a impactar a todos. Esta película que acabo de ver nos recuerda, pues, que hay miles y miles de seres humanos que hoy ya están sufriendo las consecuencias. O sea, esto no es el futuro. O sea, ¿te acuerdas de la película aquella de Waterworld? Sí. Con Kevin Costner. Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas, no? Sí, sí, sí. Bueno, pues, vamos para allá, pero así, directo, no le veo ya, no creo que haya nada que lo impida. Ese es el tema. Nada más que ya para terminar, debo decir esto. Ya lo dijo el señor Obama en este documental de Before the Flute, el de DiCaprio, ¿no? Sí. No sé si lo viste. Sí, lo vi. Sí. Vamos a enfrentar la peor crisis económica de todo el tiempo. ¿Por qué? Porque vamos a perder activos por muchísimos millones de millones de dólares que están en las playas, en las costas del mundo. Se van a tener que reubicar y los hoteles, toda la infraestructura industrial, pesquera, portuaria y, por supuesto, turística, se van a ir al caño, mi querido Arnoldo. O sea, se van a perder y no va a alcanzar el sistema económico mundial a poder vencer esa crisis. Esa es una crisis que, aunque se vea a 50 años, va a suceder porque no estamos haciendo nada, porque estamos de irresponsables como sociedad, ¿verdad? No solamente los líderes políticos, no. También los seres humanos estamos inconscientes del grave problema en el que estamos metidos. Seguimos hablando de esto, ¿te parece, Carlos? Muchas gracias por recordárnoslo en esta rememoración del Día del Medio Ambiente. Así es. Muy buenas tardes, Arnoldo, a ti y a todo tu auditorio. Un abrazo y buenas tardes. Hasta luego. Bueno, ahí.